¡Suscríbete al canal! Que lo más importante es que en la prepa hay que ser compañeros, hay que ser amigos, hay que demostrar que nuestro corazón y nuestros sentimientos son lo que verdaderamente nos abren la puerta para que la prepa y el resto de nuestra vida sean de poca y así sobrevivirá la novatada. Gracias por ver el video.